Estamos en este momento hasta la ciudad de La Paz para poder conversar junto a José Rivera de la Episcopal Boliviana acerca de esta convocatoria que se ha lanzado para formar parte de todas las actividades involucradas con la llegada del Papa. Bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Deciré, un gusto poder estar en este contacto, gracias a P.A.T. y al programa enhorabuena por dar este espacio para dialogar sobre este acontecimiento de la visita del Papa Francisco a Bolivia. La convocatoria del voluntariado ya se ha lanzado hace 10 días, estamos definiendo el mes de mayo como mes de reclutamiento y el mes de junio, Dios mediante, se dedicará a la capacitación de los voluntarios. Hay cuatro áreas en las cuales se está convocando a los candidatos. Está el área de organización, está el tema de seguridad, el tema de salud y el tema de comunicación. De manera general, se pide que los candidatos estén entre 16 y 30 años y lo único que tienen que hacer es ingresar al sitio oficial, franciscoenbolivia.org, el enlace voluntarios, leer las condiciones, es muy importante esto, y luego llenar el formulario y apuntar una recomendación o un aval de su institución. Puede ser una parroquia, un colegio, una universidad, un medio de comunicación, la junta vecinal, etc. En líneas generales, esta es la convocatoria de Cire. Y también tengo entendido que se le da la oportunidad para artistas, músicos profesionales o también aquellos aficionados que quieran formar parte de, además, el himno oficial de esta visita. Así es de Cire, es la otra convocatoria a proponer una canción o himno oficial para la visita. El plazo vence pronto, el 15 de mayo, pero todos los artistas, músicos, compositores, están llamados a aportar con una canción o himno. Les cuento que ya han llegado varias propuestas, pero todavía quedan algunos días, así que vale la pena, vale la oportunidad para que se animen más personas y podamos dentro de poco ya anunciar cuál es la canción o el himno oficial para la visita del Papa Francisco. Muchísimas gracias, José. Gracias de verdad por toda la información dada, por todos los datos. Y nuevamente, recordar acerca de la página oficial donde la gente puede ingresar para poder formar parte de este movimiento. www.franciscoenbolivia.org Muchísimas gracias y estamos mostrando, además, en pantalla esta página de asistir. José Rivera estuvo en nuestro contacto brindando todos los detalles.